Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tienes un besito con mi aquí Uy, ya no está como la raza aquí Cuando en los mundos te cago hasta aquí Juega la etiqueta Jenny Llegaron los años, aquí no le va a ver El burrito me sale de tu traje Trajo patisito pa' que llene no trabaje Es que yo me sé lo que crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje El burrito me sale de tu traje Trajo patisito pa' que llene no trabaje Es que yo me sé lo que crees que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene el peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, tene, ton colap Taki, tene que, tene